El libro de la vida El libro de la vida es el mayor tesoro de la humanidad Los exploradores del conocimiento lo buscaron denodadamente En las cimas de los mares, en las cuencas de los valles, en las cimas de las montañas En pueblos y ciudades, en noches y mañanas En el campo silvestre, en el interior inerte, en el espacio silente Sin embargo ignoraban que fue preservado en cada corazón, en cada célula, en cada razón Sus páginas en blanco se escriben a cada instante Ha permanecido oculto en la niebla del tiempo, desde el principio de la eternidad Hasta hoy El libro de la vida Nadie debería albergar sentimientos de culpa, de venganza o de perdón Pues cada acción contraria al normal devenir de la naturaleza Entraña en sí misma una enseñanza experiencial Y es fundamental para el crecimiento y la ascensión de los seres humanos Porque todo obedece a una causa Y así mismo debe ser considerado como algo necesario para restablecer un equilibrio roto Aún cuando no se comprenda una primera fase Los seres humanos deberían dejar a un lado sus pensamientos Para utilizarlos únicamente a nivel intelectual o laboral Para el resto, deberían aprender a fluir A seguir la luz de su intuición De su sexto sentido Esa inspiración Que proviene de la conciencia Sin embargo, en tanto en cuanto los pensamientos provienen casi exclusivamente Y simultáneamente de los dos hemisferios cerebrales Y se proyectan en dos direcciones contrapuestas Casi siempre conducen a la conclusión Ya que esos pensamientos no son libres Sino el resultado de un deseo Y es que el deseo El deseo de los seres humanos Impulsa las vidas de cada uno El pensamiento las gobierna Cuando el deseo domina el pensamiento Y los pensamientos intentan adaptarse al deseo Entonces se vuelven confusos Estos deseos básicos de los seres humanos Como son el de identidad El de amor El de justicia El de seguridad El de determinación y propósito El de autoestima El de justicia y poder Si se llevan al límite Pueden desvirtuar el pensamiento Si domina el deseo de identidad La propia auto-limitación Puede degenerar intimidez e inflexibilidad Si existe un deseo de amor demasiado grande Entonces se puede muglar la vista Y llegar a evitar decisiones difíciles Que pueden conducir a una sobreprotección De los seres queridos Impidiendo de ese modo su normal desarrollo Se prima el deseo de seguridad Se razonarán y no masía Los aspectos de la vida diaria Y se tenderá a evitar los posibles cambios Si el deseo de determinación Es demasiado acentuado Se corre el riesgo De volverse eminentemente rígido En la forma de pensar y rechazar Pues esa componente espiritual De la existencia Si el deseo de autoestima Es muy evidente Se corre el riesgo de no admitir Lo que no se está haciendo correctamente Y taragir al serlo todo Si el deseo de justicia está exacerbado Se puede vivir En un estado de molestia E inconformidad permanente Nublando toda percepción De una justicia superior Y consecuentemente abandonando El timón del propio destino Finalmente si el deseo de poder Es demasiado intenso Se puede desbordar la sed Que controla a los demás En perjuicio de un abandono Hacia el espíritu Donde se puede desbordar la permanente De una subversión Gracias.